Oiga, vamos con Leticia Calderón porque se encuentra más que feliz por la mayoría de edad cumplea de su hijo Luciano y ella nos reveló el lugar en que él quiere conocer porque ahora ya es todo un adulto. Vean esto. Ya que llamaron. Leticia Calderón compartió cuál es su estado de salud actual, luego de la cirugía a la que se sometió para corregir un flujo biliar y una hernia yatal. La recuperación estuvo bastante, bastante dura. No pensé que fuera a ser así de dura porque fue la paroscopía. Yo ya me había quitado la vesícula por esa misma cuestión, la paroscopía. Y ese mismo día yo había estado muy bien, pero en esta ocasión no fue tan rápida la recuperación y no podía comer. Luego, luego tuve dieta blanda. Primero dieta líquida, luego dieta blanda y dolía, dolía mucho masticar y todo eso. Entonces fueron cuatro o cinco días donde no pude comer y ahorita ya puedo comer de todo. Por otro lado, la actriz aseguró estar emocionada ahora que su hijo Luciano está por cumplir la mayoría de edad y ya fue a recoger su identificación oficial. No, Luciano cumple hasta febrero. Lo que pasa es que hasta ahorita pudimos ir por la credencial por una u otra razón, entre pandemias, entre que yo me volví a contagiar de COVID, entre las vacaciones, entre los proyectos. No había podido ir y ya, por fin ya tiene su credencial y está muy feliz porque dice que ya va a poder entrar a los antros y que ya no le va a poder decir nada. Está loco, ¿verdad? Porque ya le dije que mientras vive en mi casa, las reglas se siguen. Sí, sí, sí quisiera, pero la verdad es que quiero esperar a que Carlo cumpla 18, que ya ahorita en febrero ya cumple 18, que se vayan los dos, que se vayan con su hermano Juan. Me daría un poquito más de tranquilidad, pero así solo, 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 solo. Finalmente, Leti confesó que otro lugar tiene en mente Luciano para conocer ahora que es todo un adulto. Digo, mis hermanos ya se apuntaron porque ya saben a dónde lo quieren llevar, ¿no? Este, no, los tres hermanos ya se apuntaron, pero pues tengo que hablar con mis cuñadas, a ver si... ¿Ves a ver quién que me llevan? ¡Ay, claro! Que viva y que lo disfrute. Yo le voy a dar dinero para que se divierta y... ¡Claro! Porque Ampar siempre dice, ¿ves a ver? Table, table. Y digo, bueno, pues sí. Sí, oye, pues si todos los hombres lo han vivido, ¿por qué él no? Digo, no sé si siguen existiendo. Dicen que ya no existen. Yo creo que sí, pero sí, claro que lo voy a dejar ir. La pregunta que hacemos aquí... Les digo, ¿sí existen o no? Aquí a todos los del staff, no, pero un silencio. No sé, la verdad. Nadie supo. Nadie supo. Una vez que hice mal, le pregunté, ¿dónde queda la quincena? Ya, y ahora te dicen. Oigan, ¿dónde queda la quincena? Me dijeron que sí ahí, ¿eh? O sea, no he ido, pero que sí ahí la sé en México. Ahora, ¿qué padre la apertura y la confianza que le tiene Luciano a su mamá de decirle a ella su plan, ¿no? Ya de adulto, de dame lana, pero ya sabes a dónde voy. No le digas, Luciano, es lo que Ady te quiere decir. Ya le contó, ya le contó. No le cuentes. Oye, este... No sé, el chavito está creciendo y está padre. Está creciendo, quiere ir a un antro y quiere seguramente conocer un teo. Él dice, de hecho, que es el novio de, ¿saben quién? De Marjorie de Sousa. Sí, y cuando la fue... La ANMA. Y cuando ella fue a conocerlo, fue una cosa tan bonita. Ajá. ¿Cómo se puso celoso el hijo de Marjorie? Que decía, ay, tanto que quería que se conocía, no sé qué, y ya está bien... Le quitaba la mano. Ya está bien enojado. Ya vámonos. Vámonos. Ni porque le llevo regalito. Ahora, finalmente cuesta trabajo y Marjorie tiene un niño especial, supóngome yo, más trabajo, pero el niño está creciendo y el niño está todo.